Yo veo con mucha preocupación lo que ha sucedido estas últimas tres semanas en el país, en el departamento, en la ciudad. Tenemos un aumento exponencial de los casos de contagio por coronavirus. Tenemos un aumento exponencial de los casos graves por el coronavirus. Y veo con mayor preocupación la indiferencia de una gran parte de la población. Hay una gran parte de la población que sí está haciendo caso, que está tomando las medidas. Pero hay una gran parte de la población que todavía no ha entendido lo que está sucediendo. No sé si es que no ha entendido, no sé si es que son indiferentes, no sé si es que no les importa lo que está pasando. Pero es una situación bastante grave, bastante grave. Y los casos, como lo están mostrando las estadísticas, tienden a aumentar día a día. La realidad es preocupante. Desde todo punto de vista, estamos en el inicio del colapso de nuestra red hospitalaria. Hay algunas instituciones en este momento que se están quedando con camas insuficientes, pero sobre todo con personal y talento humano en salud insuficiente, para poder atender a todos los pacientes. Esa es una coyuntura que se veía venir, se esperaba. Pero precisamente el tiempo que nos brindó la cuarentena era para poder fortalecer esa respuesta. Con el colapso creciente de la atención en salud, yo creo que si hay algunos puntos que debimos fortalecer y que no se hicieron, y en este momento probablemente vamos a tener un cobro en factura sobre aquellos en los que no nos pudimos fortalecer. Les digo que desde el punto de vista infectológico, nosotros sabemos de la capacidad de transmisión que tiene este virus. Ya ha sido ampliamente estudiada. Aquí hubo muchas aristas que complicaron y que nos llevaron a tener este panorama. Y dentro de esas aristas estuvo una pobre capacidad de respuesta en salud pública. No es desconocido para nosotros que tenemos un sistema de salud que no es muy fuerte en cuanto a la respuesta esperada, en la capacidad de identificar, en la capacidad de responder de forma eficiente, como lo exige en el control de una pandemia como esta que estamos cursando. Eso definitivamente va a terminar impactando. Lo que estamos en este momento es tratando de mitigar y organizando una respuesta que nos permita en la medida de nuestras capacidades ofrecer definitivamente una atención en salud digna para aquellos pacientes que están infectados con el COVID-19 o con el SARS-CoV-2.